Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles una linda lámpara artesanal en material reciclable. Los dejo con la lista de materiales. Música Bueno, tenemos a continuación nuestro envase en PET. Esta es una botellita común y corriente. La vamos a limpiar, le vamos a quitar la etiqueta. La etiqueta comúnmente trae un pegante que se lo vamos a retirar fácil con una motica de algodón y humedecida con un poquito de barzol. Lo limpiamos bien, lavamos muy bien con agua y jabón y ya tenemos lista nuestra botellita lavada por dentro y por fuera. Entonces, esta es la botella. Vamos a retirarle la parte del pico y la cola. Entonces, inicialmente el pico. Aquí trae una linecita. Voy a cortar un centímetro aproximadamente más hacia arriba. Ahora, introducimos nuestra punta del bisturí. Si tengo facilidad, corto con todo el bisturí y si no, con unas tijeritas. Vamos a terminar el proceso de corte. No se preocupen, si el corte no les queda muy derechito, no vamos a tener ningún inconveniente. Guardamos nuestros piquitos porque nos va a servir para otra manualidad. Aquí comúnmente arriba trae una línea guía también casi todos los recipientes de gaseosa. Entonces, vamos a cortar unos centímetros o un centímetro o medio centímetro después de esa marca. Lo mismo, introducimos nuestro bisturí. Cortamos un poco. Si tengo agilidad, termino mi proceso con el bisturí. Y si no, terminamos nuestro proceso de corte con las tijeritas. Retiramos nuestra colita. Esto nos sirve para hacer después poncetias para Navidad. Entonces, no las vamos a botar. Entonces, ya tenemos aquí nuestro recipiente. Vamos a coger con un trapito y vamos a secar bien porque, pues, por la dificultad del pico no podemos secar bien nuestro recipiente. Entonces, vamos a tener cuidado de secarlo muy bien para poderlo trabajar. Paso a seguir. Paso a seguir. Vamos a pulir nuestro corte guiándonos por la linecita que comúnmente trae nuestro recipiente. Entonces, empezamos a cortar. Voy a cortar y yo me voy supremamente derechito por toda la linecita guía. Voy a tratar de que mis cortes sean lo más prolijos posibles. Entonces, ¿cómo logro esto? Introduciendo. Cuando voy a cortar, introduzco mi tijera, saco mi tijera, vuelvo y la introduzco. Hago el corte y jalo nuevamente hacia la parte del frente. Así evitamos que nos queden piquitos al recortar nuestro envase de PET. Aquí ya terminamos nuestro corte. Revisamos que no nos haya quedado ningún piquito. Si nos queda, pues, pulimos un poquito. Y esta medida de este diámetro, porque no les doy la medida exacta, porque aquí este envase puede ser diferente al que ustedes vayan a trabajar en su casa. Hay envases más pequeños, otros más grandes, más anchos. Entonces, tomando de referencia esta circunferencia, voy a cortar este diámetro en un trozo de icopor reciclado. Como vamos a cortar el icopor, nos va a quedar exactamente en otros programas. Les he explicado con el bisturí. Vamos a coger una lijita, la vamos a limar y lo vamos a colocar en una base de un CD. Aquí yo ya traigo el paso adelantado, mi recorte, la circunferencia, lo pulí, le apliqué color y lo pegué sobre una base de un CD. Si quieren hacer este proceso en una base de madera, también es viable. Entonces, el diámetro, al colocarlo acá, nos da exacto del diámetro del envase. Entonces, vamos a utilizar silicona fría, ¿por qué no caliente? Porque la silicona caliente me va a dañar mi envase de PET. Entonces, vamos a aplicar silicona líquida en todo alrededor del licopor ya pintadito. Y vamos a colocarle a la parte interna de nuestro envase también. Esto lo hacemos para reforzar el pegado. También vamos a tratar de darle unos toquecitos aquí en el puro bordecito para que se nos fije a la base del CD. Si yo quiero forrar mi CD, es viable. Si quiero hacerle una instalación eléctrica que pueda conectarla o, como vienen actualmente unas instalaciones de pila, simplemente antes de pegar nuestro envase de PET a la base, vamos a hacerle aquí la superficie o hacer la instalación eléctrica y tendríamos que subir nuestra basecita con unos tronquitos pequeños de PET o del mismo icopor reciclado. Aquí vamos a colocar nuestro... Y vamos a asegurar un poquitico. Aquí, si es posible, vamos a conseguir o una agendita o algo pesadito que nos haga aquí un poquito de presión. Vamos a dejar esto aquí un momentico. Bueno, ya dejamos secando nuestro recipiente. Ahora voy a sacar mi imagen. Tengo mi imagen, en este caso es una imagen de la Virgen Milagrosa. Ya le hemos aplicado unas capas de cristal gel. Inicialmente hacemos una capa de arriba hacia abajo. Dejamos secar 100% y luego aplicamos otra capa de izquierda a derecha, dejándola secar nuevamente. Este proceso lo vamos a repetir de tres a cuatro veces según la indicación de nuestra imagen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a siluetearla. ¿Qué es siluetear? Vamos a recortar nuestra imagen por todo el bordecito. Haciendo estos cortecitos. 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 Estamos para atenderlos. Los cursos virtuales, presenciales, los pueden conseguir con nosotros comunicándose en los teléfonos o a través de las redes sociales. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá. Aquí seguimos recortando nuestra imagen. Y quitamos. Quitamos. Entonces ya tenemos así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro colmón madera. Lo vamos a esparcir. Lo vamos a esparcir. Con un pincelito vamos a secarlo y vamos a esparcir que no nos vaya a quedar ningún grumo. Vamos a colocar en nuestro recipiente. Vamos a buscar la carita que más prolija, más bonita la tengamos y vamos a pegar nuestra imagen. El envase trae unas líneas guías. Vamos a procurar que estas líneas guías siempre nos quede hacia los costados. Y vamos a tomar nuestro trapito del centro hacia afuera. Vamos a fijar nuestra imagen. Esto es para sacarle el exceso y que no nos vaya a quedar ninguna burbujita de aire. Si yo no quiero o no deseo que mi envase me quede totalmente transparente, puedo pintar con pintura vitral, esparciéndola en la parte interna y haciendo este movimiento hasta cubrir toda mi superficie. Antes de pegar a la base. Si no lo tengo pintura vitral, no la tengo a mano, me hace daño, no la quiero hacer, podemos hacer el proceso con los vitrales o con una témpera o con una acuarela y vamos a colocar en forma ponceada como ya les he explicado en otros procesos. Aquí podemos hacer cortes y figuras irregulares, digamos en este sentido. Cubriendo. Cubriendo. Toda la parte inferior. Y en la parte superior podemos darle otro efecto con otro bordeador en un tono azul, por ejemplo, en este caso voy a utilizarlo. Esparzo mi producto con mi pincel. Lo barro. Aquí le vamos a hacer esto dándole un efecto esmerilado como vienen algunos vidrios. Una vez se haya secado así, después con el mismo bordeador, vamos a hacerle unas linecitas. Primero para un sentido. Y luego al sentido contrario. Allá en casita ustedes van a hacer este puntico, esta labor con más paciencia, con más cariñito, con más tiempo, con más amor y les va a quedar algo similar. O como lo tengo yo, en un pasito que ya lo tengo bastante avanzado, apliqué 50% de pintura blanca y 50% de pintura de colbón madera y con una esponjita lo poncié. Esto lo hice primero y luego le pegué la imagen. Si lo quiero, lo puedo trabajar como el paso anterior que les expliqué. Ya aquí lo tengo completamente seco. Lo que nos queda es hacerle terminar decoraciones. Aquí a mí se me ocurrió hacerle estas maripositas con un cautil o con un pirógrafo. Vamos a abrir nuestra superficie, así tal cual como la tenemos acá. Ya les voy a explicar. Miramos, confirmamos que nuestro cautil esté caliente. Y vamos, con todo el amor del caso, a hacer la perforación de la figurita. Y le hacemos la perforación de la alita. No vamos a llegar hasta este punto donde está dibujado el cuerpo, porque si lo hacemos completo, vamos a retirar nuestra mariposa de nuestro envase pep. La gracia o el efecto es simplemente recortarle la parte de las alitas, tal como está en esta que ya tenemos terminada, para que ella misma quede sostenida en el mismo envase. Aquí, vamos a ver si ya nos calentó, no nos calentamos, pero pues espero les haya quedado claro ese pasito de aquí del corte de la alita. Vuelvo y les repito que no les vaya a llegar directamente hasta el cuerpo, o retirar completamente el cuerpo, sino solamente hasta donde empieza realmente el cuerpo de nuestra mariposa. Aquí, con pinturas vitrales, le voy a dar un efecto a la alita, que nos quede así como en un matiz. Vamos a utilizar este producto que se llama VitruLiquid, que es un diluyente o un vitral transparente. Entonces, vamos a aplicar sobre la base que vamos a pintar, y él nos va a dar un efecto para poder correr, que el vitral corra fácilmente. Vamos a aplicar nuestra pintura azul. De forma ponceada, nunca rayada, porque al hacer el efecto rayado, así tal cual, nos va a quedar el efecto en la superficie a pintar. Vamos a coger un poco de color fucsia. Pintamos la parte de abajo. Y vamos a dar los matices con el vitral liquid. Aplicamos el vitral liquid. Y él solito hace la mezcla, la fusión. Vamos a tener cuidado, aquí se me pasó en esta alita, recordarles, hacerle primero la parte del bordeador, dejarlo secar, porque el bordeador me va a hacer el efecto para que el vitral no se me salga de la superficie que quiero pintar. Entonces, vamos a dejarlo aquí reposar un poquitín. Lo vamos a dejar en esta posición para que no se nos corra. Vamos a tapar nuestros vitrales. Entonces, vamos a utilizar bordeadores. Aquí en la parte superior de este, simplemente cogí e hice un pequeño bordecito con una cartulina. Le di esta forma, lo coloqué aquí en la plantilla, lo marqué con un marcador y con el mismo cautel lo fui recortando. Quedando así, de esta forma, nos hace dos pasos. Uno, cortar y quitar el excedente. Y segundo, pulir esta superficie que no nos vaya a quedar con picos filosos. Entonces, para reforzar nuestra protección, solamente vamos a coger la parte del bordeador y hacerle con la misma boquilla aquí el bordecito. En la parte del cuerpo de nuestra mariposa, vamos a utilizar un producto que se llama cristal rústico. Este es vitral rústico, perdón. Y él tiene el mismo efecto del vitral, pero la característica es a base de agua. Entonces, este sí podemos ponerlo de pie o paradito y no se nos va a escurrir, como comúnmente nos pasa con el vitral normal o la pintura para vidrio. Aplicamos de este tono, estoy utilizando un tono amarillo Vichy. Y en alambre country, corté un trocito para hacerle las antenitas de nuestra mariposita. Entonces, en las punticas, le hacemos de forma artesanal un pequeño doblez con la puntica de un pincel, con el cabito de un pincel, con un palito de pincho. Cerramos, cruzamos nuestras antenitas de esta forma y lo colocamos en la parte del vitral, donde aplicamos el vitral rústico. Aplicamos más producto encima, que nos va a hacer un efecto de pegante y nos va a dar volumen aquí en nuestro cuerpito. Lo dejamos secar y ya podemos realizar así, como con esta, que le podemos dar movimiento a las antenas de la mariposita. En la parte superior o en la parte frontal de nuestra imagen, vamos a enriquecer nuestra imagen aplicándole bordeador de un tono dorado. Vamos a hacerle aquí las características de estas como llamitas a realzarle esta figura. Recuerden, si se perdieron algún pasito de la manualidad, nos pueden visitar a través de nuestro canal Hogar TV Channel. A mí me pueden ubicar en los teléfonos 311-891-6962 o 537-8426. Cursos permanentes, seminarios, pueden ver los proyectos que he realizado, parte de los proyectos a través de mis redes sociales, Yadi Morales Medina o Creaciones Yamora Manualidades y Más. Pueden visitar mi canal en YouTube, Creaciones Yamora, para ver las diferentes manualidades que sacamos. Aquí seguimos enriqueciendo nuestro proyecto, dándole un acabado con el bordeador dorado en todo el contorno de la figura. Nos va a hacer doble papel, nos va a reforzar el bordecito, nos va a tapar alguna imperfección que nos haya quedado y nos va a servir para fijar bien la imagen. Aquí en la parte inferior, si yo deseo enriquecer con adornos, puedo hacer una florecita en foamy y colocarla aquí en la parte del bordecito al pie del niño que tenemos acá, del angelito. Y así nos queda la manualidad terminada. Si quieren agregarle más rositas por este lado, podemos colocarle una seguidilla, si es nuestro gusto, o simplemente dejarla así. En la parte interior, esta nos puede servir para la época, aquí en Colombia celebramos el Día de la Virgen, para el 7 del Día de Velitas, lo podemos utilizar colocándole ya sea una velita en LED o la vela común y corriente si la situamos muy bien en el puro centro, cosa de que no se nos vaya a ladear. Pero si queremos proteger nuestro proyecto, porque es una manualidad laboriosa, simplemente les aconsejo con una velita en LED, que se consigue muy fácil en el mercado, la colocamos en la parte central de nuestra lámpara y tenemos nuestro farolito para el Día de las Velas. Si lo queremos utilizar como una lámpara de mesa, le hacemos la instalación eléctrica y ya tenemos nuestra lamparita. Bueno amigos, esta es la manualidad ya totalmente terminada, espero así haya sido de su agrado, recuerden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!